Seguimos en Enlace Deportivo, todos los deportes, todo el Perú. No se olvide de visitar nuestra página web www.enlacedeportivo.pe Veamos ahora una nota realizada por Mariano Naranjo a los chicos que nos estarán representando en la disciplina de judo que será aquí en nuestra capital en los Juegos Bolivarianos. Estamos con Leslie Cano, a ella le dicen la peque. Yo no sé por qué te dicen así. No, lo que pasa es que yo soy la más chiquita de todos los que estamos acá, sí, la mayoría es un metro cincuenta, sesenta, yo soy la más bajita, por eso me dicen la peque. Y dime, ¿qué haces haciendo judo? Es que lo que pasa es que a mí siempre me han gustado los deportes y no había un deporte donde me quedara o antes hacía natación, pero no, no, no me inspiraba tanto, es que yo siempre he sido re contra, tosca. Y mi mamá agarró y como era bien hiperactiva, mi mamá agarró y me dijo, ya pues vamos un día al judo y me llevó al judo. Yo estoy esperando sacar una medalla de oro, porque esa es la categoría que estudia es 4-4 y ya he tenido competidoras anteriores y son muy fuertes y prometo pues una medalla de oro, una medalla. Por favor, a los rivales no la toquen, es una pequeñita la señorita, no parece que haga ese judo. No, sí, varias personas me han dicho, ¿tú ese judo tan chiquita? ¿Cuánto mide la pequeñita? Un metro cincuenta. Un metro cincuenta y hace judo, señores. Esto es el deporte. Ana es de chimbote. ¿Cómo así te inclinaste por el judo? Bueno, me incliné de los cuatro años de edad, practicando allá en chimbote. Cuando te encuentras con alguna persona y te pregunta qué deporte haces y te dicen yo hago judo, ¿cómo te miran? No, me vas a decir, amiga, que me vas a pegar. ¿Cómo será con los enamorados? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? ¿Serás abusiva, mala? Bueno, nosotros venimos preparando desde el año pasado y este año es más fuerte todavía para este ciclo olímpico, ¿no? Que los bolivarianos. ¡Arriba, Perú! ¡Lá, lá, lá! Estamos con Daniel Vizcarra. Tú eres de Arequipa, Daniel. Soy de Arequipa. ¿Cuál es la sensación, aportas de estos Juegos Panamericanos en los cuales tú vas a estar representando al Perú? Es algo muy bonito representar al país. Es como un sueño hecho realidad. ¿No se han dicho que Juan Miguel Postivos es una de las cartas para estos Juegos Bolivarianos? Bueno, no soy quien para decirlo, pero simplemente vengo trabajando con humildad todo el año. Me anhelo darle una medalla de oro a mi país y sobre todo a mi familia, a mi madre y a mis amigos que van a estar ahí conmigo. O sea, es una oportunidad después de muchos años que vuelvo a competir en Perú y me gustaría hacerlo de la mejor manera. Mi madre hace mucho tiempo que no me voy a pelear acá en mi país, entonces me gustaría regalar la medalla de oro a ella y a mi familia que me va a estar apoyando. Así de entre nos, ¿quién es el más bromista de tus compañeros? Yo. ¿Y por qué estás tan serio? No sé. ¿Te gusta ser serio? Un poco. Me gusta demostrar seriedad, pero el más bromista soy yo. El más jodido soy yo. Yo pensé que estábamos con el más serio, total es el más bromista. ¿Quién es el más palomea de todo el grupo? Sí, de verdad. El más jodido, el que siempre tiene algo que decirle a alguien cuando llega, cuando se va, en el baño, soy yo. Aquí me agarro de punto a Marti, que es el que está allá. Él es el único que entrena y no se baña, ni en la mañana ni por la noche. Según él, tiene agua caliente en su casa. ¿Será verdad eso? Claro, pe. Agua de jacuzzi. Pequitos, para entregarles mis logros a ellos, como lo estoy haciendo ahora. Acá tenemos a una puniña. No soy de Puno. Leslie Guamanjimel. ¿Qué saludos manas para Puno? Yo no soy de Puno, yo soy de Chiclayo. No, solo que hay una chica que es de Puno y que se parece a mí, por eso me dicen que soy puniña, pero no soy puniña, yo soy chiclayana. Chimbotexas. ¿Qué chimbotexas? Chimbote, con respeto, chimbote. La sensei entre dos de mujeres. ¿Qué tengo que decir? Nada, esperamos resultados, mamá. Fuerza, chicas y chicos. Acá, la salsera de judo. ¿Algo para judo, para los que van a competir? Fuerza, fuerza, chicas, fuerza. ¿Qué se siente estar en la selección de judo? Ah, bueno, mucho orgullo de representar al Perú aquí en los bolivarianos, ¿no? Acá está el entrenador, que disculpe, pero él pone música al judo, pero también es conocido como Freddy. ¿Cómo es que se siente estar acá entrenándonos a todos acá en la selección? Me siento muy bien. Veo que el equipo ha ido progresando y esperamos tener un buen resultado en los Juegos Bolivarian nuestros. ¿Qué se siente acá estar en la selección? Bien, pero bonita. No, por ser la nueva selección de Perú y representar a Perú en campeonatos. Ahora que vamos a ir a los Juegos, es mucho mejor todavía, ¿no? El sueño, el anhelo, para que lo escuche todo Arequipa. Mi sueño, mi anhelo, es ser campeón mundial y olímpico y dar una alegría a todo el país, a Arequipa, a todos los chicos. ¿Qué es el Juegos para ti? Es mi vida casi. Estoy metido acá día y noche entrenando. Amo este deporte, amo lo que hago. Me entreno al máximo. El Juegos me encanta. Es parte de mí y siempre va a pertenecer en mí. Un verdadero judoka lleva el judogi a cualquier lado porque siempre vas a encontrar judo y es igual. Es como estar en diferentes sitios y es tu casa. Es un deporte que me llama demasiado. Es como una pasión. Es algo que me nace a mí. Es un deporte que me encanta. Definitivamente tu nota me gustó, Mariano. Excelente. Y los personajes también. La peque. La peque. Metro 50, pero solo pequeñita de tamaño porque en el deporte es grandísima. Ella y todo. Y sumamente gracioso lo que dijo. A mí me gustan o me gustaban los deportes toscos, por eso estoy haciendo judo. Pero realmente un grupo muy unido, bastante divertido y muy profesional porque entrenan doble horario. Y ojo, hay que decirlo, a este equipo le faltan dos cartas importantes. Carlos se agarra, Carlos chiquito se agarra, le dicen. Es enorme. Es enorme. Y Germán Velasco que tras varios años de ausencia vuelve a participar por Perú y son las cartas para estos juegos. No, y que además tienen que aprovechar la condición de locales. Claro. Así que chicos, a ponerse las pilas. Estamos seguros que lo van a hacer súper bien. Es el momento de nuestra segunda pausa comercial. Y nosotros volvemos con más información deportiva aquí en Enlace Deportivo. Volvemos.